Hoy espero el sol junto a mi catre, quiero ver su luz y sus colores Hundir esta prisión que me retiene y al manipulador de esta barbarie Rompen las cadenas que te unen a este juego cruel, fuego a el corazón De un sistema miserable De un sistema miserable Libre el corazón, sujeto al cuerpo, mi delito fue Luchar por mis ideas, rompe su razón y su miseria El odio me aplicó toda su fuerza Rompen las cadenas que te unen a este juego cruel, fuego a el corazón De un sistema miserable De un sistema miserable Sueño contra cárceles, fuego contra cárceles, sueño contra cárceles La realidad de su miseria Sueño contra cárceles, fuego contra cárceles, sueño contra cárceles La realidad es su miseria Un sistema miserable Hoy te miro a ti, en la distancia siempre estás feliz En el retraso, amigo antes saber, no soy tan raro Luché contra la ley y me he aplastado, hoy espero el sol junto a mi cama Gracias por ver el video